Con el cariño de siempre para todo el Perú, Hermana Tamante Enamorando perfectamente y ciegamente me equivoqué Pensando que tú eras muy sincero, pero que falso es tu querer Pero que la vía pa' conquistarme, que tal manera de convencer Cualquiera fácil caer en tu trampa, yo no soy tonta para creer Pero que la vía pa' conquistarme, que tal manera de convencer Cualquiera fácil caer en tu trampa, yo no soy tonta para creer Con tu careta de inocente y rostro humilde engañador Como convencer a las chiquillas, pero que bárbaro pica flor Todo lo que haces en esta vida, por tu plicado no pagarás Cuando muy tarde ya te das cuenta, arrepentido tú vivirás Todo lo que haces en esta vida, por tu plicado no pagarás Cuando muy tarde ya te das cuenta, arrepentido tú vivirás Me equivoqué, me equivoqué al entregarte mi querer Pero al tiempo sospeché, gracias a Dios me liberé Me equivoqué, me equivoqué al entregarte mi querer Pero al tiempo sospeché, gracias a Dios me liberé Me equivoqué, me equivoqué al entregarte mi querer Me equivoqué, me equivoqué al entregarte mi querer Pero al tiempo sospeché, gracias a Dios me liberé Me equivoqué, me equivoqué al entregarte mi querer Pero al tiempo sospeché, gracias a Dios me liberé Música Música